Escúchame un segundo, me estoy muriendo Te extraño tanto y que sin ti no hay razón Tú eres mi esperanza, mis ganas, mis deseos Tú eres mi confianza y mi tranquilidad Estoy pensando solo en ti Y así, y así soñándote aquí En tu sonrisa y tu mirada que me vuelve loco Después de todo me pregunto si te gustó un poco Cada vez que te miro mi corazón se acelera cuando estoy a tu lado Me tiemblan las piernas, quisiera volar junto a ti Agarrado de las manos y besarte de mil maneras Cuando nuestras miradas chocan de repente Me sube la presión y comienzo a temblar Es que en este planeta solo hay una chica que me pone mal a temblar Solo tú, con solo una mirada me vuelves loco Eres la reina de mi castillo, algo esencial en mi vida La dueña de mi corazón Solo tú, entiende mis defectos sin poner el pretexto Eres mi adiós, doy mi fórmula Yo contigo viajaría al universo Te amo